¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos una tarde más al supermercado Estoy... Estaba limpiando las pantallas, tío, es que las tenía un poco sucias Y las quería dejar limpias ahora antes de empezar con el Tarkov Para tenerlas completamente un... Quería tenerlas totalmente un... Tengo que mover esto un poquito Así Ahí está ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una tarde más fumando casinos Estamos aquí disfrutando de la boda Ya veis, hoy he tenido que levantarme muy pronto Y eso es algo que me molesta muchísimo Me he levantado hoy a las 12 Eso ha sido muy malo No me gusta hacerlo, ¿eh? No me gusta nada levantarme prontísimo Tan, tan extremadamente pronto ¿Sabes? O sea, cuando el sol aún se está elevando Eso es mortífero para mí, ¿no? Para un... Para el señor de la noche Es muy complicado para mí Pero bueno, lo he tenido que hacer por responsabilidad Y porque... Además porque quería... Hoy iba a descansar después de estar currando por la mañana Y dormirme ahora una siesta ¿Pero sabéis cuál es el problema de eso? El problema de eso es que... Durmiendo No consigo rublos Ese es el problema que tienes, ¿sabes? Dormir y el descanso El descanso no me hace conquistar metas y objetivos El descanso lo que hace es joderme la cartera Me hace daño directamente en el carpet ¿Sabes? Y eso no puede pasar El tercer día de Wipe De Tarkov No puede pasar Así que estaremos non-stop Sin absolutamente ningún tipo de descanso Y sin parar Durante los próximos días Porque eso es lo que hacemos los superhéroes Aparte de velar por la seguridad ciudadana ¿Vale? Es lo que vamos a hacer Es nuestro acometido y lo vamos a cumplir Porque somos hombres de palabra todos los que estamos aquí, ¿verdad? Me equivoco ¿Hay alguien de aquí que no sea una persona de palabra? Para pinchármela ¿Hay alguna persona por aquí que lo sea? Gordo, ¿cómo estás? Gordo, lo primero tú No proyectes No sé de quién has aprendido a proyectar Pero no proyectes Y lo segundo ¿Cómo estás tú? Porque yo siempre estoy bien No hace falta que preguntes Yo siempre estoy en mi mejor momento O sea, que pregúntate a ti mismo ¿Cómo estás? Y me lo cuenta Si quieres ¿Vale? Vamos a comentar una serie de noticias Y luego vamos a ver un vídeo Que me ha popeado En relacionados Y su título es Es de un creador de contenido que no conozco Que se llama Planeta Juan Y el vídeo se llama Se titula Así vive la gente de las pirámides de Egipto Es un vídeo que solo con el título he dicho Esto es Carne de contenido Carne de robo de contenido Que es lo que a mí me gusta Robar a creadores de contenido Que se esfuerzan en hacer un grandísimo contenido Para yo absorber toda su información Aprender y luego descansar Eso es lo que a mí me gusta hacer Ladrón ¿Vale? Ni más ni menos Lo que acostumbro Lo que llevo acostumbrando mucho tiempo Lo voy a continuar haciendo ahora Es colombiano el chaval Pues me alegro mucho Es la primera vez que voy a ver un creador de contenido colombiano Hostia Es posible que sí Hemos visto aquí algún creador de contenido colombiano Alguna vez Hemos visto de Venezuela Hemos visto Argentinos Varios Hemos visto mexicanos Hemos visto De muchos sitios Hemos visto un chaval de Nicaragua Que vimos un vídeo Acerca de De animales Un chaval que creo que era de Nicaragua Vimos de Salvadoreños Vimos de De gente de muchos sitios chilenos Muchas veces Pero colombianos Juan Guarnizo No, no, no Pero digo que hayamos visto su contenido en directo Porque yo de Juan Guarnizo nunca he visto nada en directo Creo Bueno Algún clip Pero quiero decir No hemos visto Un vídeo editado Largo de Juan Hemos visto de mucha gente Pero De algún colombiano Hemos visto Huesco No, no, no Chicos No estoy hablando de streamers Estoy hablando de creadores de contenido De contenido editado Es decir Youtubers Eh Divulgadores Eh Cosas así No streamers Streamers Ya sé que hay streamers en Colombia Coño No soy tonto Yo vivo de esto Coño Estoy hablando de youtubers O sea De gente que hace contenido Al que hayamos reaccionado ¿Hemos reaccionado alguna vez A algún contenido De De gente colombiana Aparte de Fuera de streamers Digo Fuera de streamers No Creo que no ¿No? Paulette ¿Quién es Paulette? No lo conozco Creo Me suena un poco Pero Paulette Mmm Ya Ya sé quién es Eh No sé si hemos reaccionado Alguna vez A Paulette Sé Sé quién es Sí La conozco Pero no sé Si hemos reaccionado Alguna vez A ella Creo que no Creo que no Me da la impresión De que no Creo que es la primera vez Pero JH es streamer Chicos Tampoco No me sirve Para ese Para ese combo ¿Shockers? ¿Qué es esto? A ver Y un proyecto Y hay proyectos De modding Muy guapos Que se vienen De hecho Estuve hablando Con chocas Esta semana ¿Ah sí? No voy a decir nada más Solo os diré Que estoy hablando Con chocas Esta semana Pues 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 Ni confirmo Ni desmiento ¿No? Simplemente En el mundo Suceden cosas Y nosotros Dependiendo Del momento Temporal Hay una frase Que me encanta Y que no la recordaba Efectivamente Bueno Ni confirmo Ni desmiento Se vienen cosas Cuando yo os digo Que el proyecto De la nueva casa Va a ser algo muy grande Yo no sé Qué es lo que estáis pensando La verdad O sea No sé por qué creéis Que estoy retrasando Tanto lo de la casa O sea Vosotros debéis creer Que simplemente Tengo los obreros Más vagos del mundo Os digo lo mismo Que dice Florentino Pérez Con Mbappé Tranquilo Tranquilos Tú me ves Con la Con la máscara Y yo te Digo ¿Cuándo viene Mbappé Presi? Tranquilos Tranquilos Las cosas de palacio Van despacio ¿Vale? Vísteme despacio Que tengo prisa Se suele decir Vísteme despacio Porque tengo prisa ¿Vale? Así que Vamos despacio Porque tengo ganas de De que todo se haga bien Así que no hay prisa Yo estoy bien Estoy tranquilo Estoy de puta madre No hay prisa Eso os va a gustar Yo creo Ya veréis Yo tampoco voy a decir Nada más Porque eso está Ahí Hay una frase Muy guay De una película Emblema Que yo creo que La mayor parte De las personas Que estamos aquí La hemos visto Que es de Aquiles En Troya Es una escena En la que Habla acerca de De los dioses Y yo no la recordaba Y os la quiero Poner Os la quiero poner ¿Vale? Brutal esta puta escena Es buenísima Lo que pasa es que La traducción es malísima Lo siento Es que la vi en VO Y en VO Esta escena gana mucho La vi traducida también Y pierde la escena Hay escenas que Traducidas están de puta madre Pero esta pierde La verdad Os la voy a contar Para los que no lo hayáis entendido Porque sabrá Que habrá peña Que no lo entienda Básicamente están hablando Y están hablando De los dioses Porque ella es una Una persona Que se dedica A los rezos Y que Antiguamente Ya sabéis como funcionaba Que había muchísima Creencia en los dioses Y entonces Él le comenta Aquiles Interpretando a Aquiles Brad Pitt Le comenta Que los dioses Nos envidian Nos envidian Porque estamos Condenados Estamos condenados A la muerte O sea Nacemos condenados A morir A que todo se acabe Y dice Parece que los dioses Son mejores que nosotros En todo Pero los dioses Nos envidian Porque Cada momento es único Y porque No vamos nunca A volver A estar Donde estamos ahora Nunca más Vas a volver A estar Como estás ahora Nunca más O sea En este hilo temporal En este espacio Tiempo Nunca vas a volver Aquí Nunca Ni siquiera Si hubiese un viaje En el tiempo Al pasado Sería otro pasado Porque este momento Que estás viéndome Ahora Es único No va a volver No puedes volver A él Y cuando se expire Se terminó ¿Entendéis? El mensaje implícito Que van dentro Del guión De la serie De la serie De la película O sea Es brutal La verdad O sea Tiene muchísima profundidad Esa Esa frase Esa oración Es totalmente real Cada momento Es único No volverá No va a volver Nunca más Menos mal que termina No, menos mal que termina No, no te gustó la escena Es una muy buena escena Es una escena muy Reflexiva Muy interesante La verdad Está muy guapa La verdad Está muy guapa Es un poco Carpe Diem Sí Es un poco Carpe Diem Sí Es correcto Es correcto Lo dice porque Ella venera algo Que no tiene sentido No No, no lo dice por eso Eso es lo que tú interpretas Tiene muchas interpretaciones Si tú interpretas Que la frase Lo dice por eso Bueno, pues es tu interpretación Pero no lo dice por eso Lo dice porque te estoy diciendo yo Pero luego Aparte Tú puedes interpretar Lo que tú quieras Pero él lo que se refiere Es a vivir el momento Y la importancia del momento Y que Nada más Eso es literalmente Lo que explica la frase Que tú lo interpretes Que es para meterse con ella Porque la está pinchando Porque es una persona Creyente Pues seguramente también Pero no es por esa la razón La percepción de eso Es un poco subjetiva Según tu momento de la vida La percepción de qué exactamente Es subjetiva O sea La reflexión de esta frase No es subjetiva Objetivamente no vas a volver A estar aquí O sea No hay una posible Interpretación de esto O por lo menos No la conozco Explícanosla Si la hay O sea No Quiero decir No es una opinión Lo que está dando Lo que está diciendo Es una realidad Que tú Pues bueno Puedes interpretar Como tú quieras Pero La realidad es que No vas a poder volver Es decir Pero para los dioses Cada momento También es único ¿No? No sé Es diferente Es diferente Porque se supone Que son inmortales Y el hecho De que tú Aprecies un momento Es porque mueres Ese es el punto El punto es que Lo bonito de la vida Es que se acaba Por eso cada momento Es único Porque se acaba En un punto se acaba Tú puedes vivir momentos únicos También viviendo eternamente Pero los momentos Pero los momentos Tienen mucho menos valor Si vives eternamente Es una unión De dos cosas Yo creo En mi interpretación Esto ya sí que es mi interpretación Porque aquí lo puedes ver De muchas formas El hecho es que Los momentos son únicos En el espacio-tiempo En el espacio-tiempo son únicos Y que es importante Valorar eso Y yo creo que el mensaje Lo dice precisamente por eso Porque los de los mortales Se acaban En caso de que existan los dioses ¿Sabes? Ellos valorarán mucho menos Los momentos Porque habrán vivido Una barbaridad de ellos más ¿Sabes? Es lo único que le da sentido A la vida Probablemente sí Probablemente sí Pero lo que pasa es que No conocemos a nadie inmortal Que pueda contárnoslo Pero sí Probablemente sí Estoy de acuerdo Yo por lo menos no lo conozco Pero si conocéis a alguno Que venga aquí Y hacemos un podcast Pero Pero sí Probablemente sí Probablemente sí Es como los multimillonarios Que pueden tenerlo todo Y terminan aburriéndose Pues no está nada mal tirado eso No está nada mal tirado eso No está nada mal Pues Tiene un punto Sí Está bien tirado Está muy bien tirado Efectivamente Algo así Es algo así Pierde todo valor Cuando lo tienes todo Cuando tienes accesibilidad A todo No hay mérito No hay meta No hay nada ¿Sabes? Pero tienes todo Si pudieses tener A todos los hombres O a todas las mujeres Si pudieses tener Todo el dinero Si pudieses tener Todos los proyectos Todo lo que quieras Pierde un poco de valor ¿No? Sí Entonces sale la gente excéntrica Como Elon Musk Y gente así Que hace cosas muy raras ¿No? Claro porque ya Solo te queda ser excéntrico Tendríamos que llamar A Jordi Hurtado Es verdad Es verdad Es verdad No lo pensé No lo pensé Si lo llegué a pensar a tiempo Estaría Lo hubiese hecho Lo hubiese hecho Pero Shokas Interpretas que los dioses No pueden cambiar Ni de apariencia física Ni de mentalidad Si lo hicieran Puede que sí valorasen Su actado actual En el que se encuentran ¿No? Estás dando por hecho Que un dios Puede borrar su memoria Entonces Podrían borrar Partes de su memoria No sé si los dioses Tienen esa capacidad Yo nunca lo he leído Yo estoy dando por hecho Las cosas que Se dicen de los dioses Y los escritos Que hay de los mismos Y que yo sepa No tienen esa capacidad Y desde el momento En el que tienes Una memoria Infinitamente longeva Pues las experiencias Las guardas Y cuando guardas Experiencias Pierden valor Simplemente Pero sí A lo mejor Sí No lo sé A lo mejor Sí que tienen esa capacidad Si existen Pues a lo mejor Sí que existen Esa capacidad ¿A ti te gustaría Ser inmortal? Y que solo yo Fuese inmortal Solo yo Ser inmortal Es decir Ver Nacer y morir Todo lo que hay a mi alrededor O podríamos serlo Varias personas Solamente lo sería yo Dependería de muchos factores ¿Cómo me conservaría? ¿Me conservaría siempre a una edad? ¿O envejecería? Porque claro Yo no quiero ser inmortal Si me voy a quedar en En una cama toda mi vida A partir de los 100 años A partir de los Incluso 85 Entonces no quiero ser inmortal ¿Sabes? O sea Dependería de qué tipo De inmortalidad Si pudieses coger Algún día Quieres Querrás morir También te lo digo Yo creo que las ganas De vivir también Se acaban En algún momento Yo creo que sí Te lo aseguro También yo creo que Las ganas de vivir Se acaban cuando se merma Lo físico Yo creo Y lo mental también O sea Creo que eso Te merma las ganas de vivir ¿Sabes? O sea Si eres una persona De 85 años Que ya pierde mucha movilidad Y cualquier una persona Con mucha movilidad Y la pierde ¿Qué tal? Eso Yo creo que te entierra en vida ¿No? Y ahí sí que dices Vale Pues quiero terminar ¿No? En algún punto Existe esa posibilidad Pero si te conservas bien Imagínate A los 35 años Que es yo creo que Tu pic de vida Porque estás Aún Eres relativamente joven Pero ya tienes muchos conocimientos Y ya estás bien ¿No? Eres una persona ya formada Con personalidad Una personalidad confeccionada Bien confeccionada Una persona con experiencias Con tal Te dejan ahí En ese punto Que yo creo que es el pic de la vida ¿No? Alrededor de los 30 y pico Porque yo no eres Ni muy joven Ni muy crío Ni muy mayor Con 50 Tal que tampoco eres muy mayor Con 50 Pero quiero decir Que ya eres Más adulto ¿No? Nadie se quedaría en los 50 Yo creo que todo el mundo Se quedaría en los 35 40 Yo creo que es la edad Perfecta Porque tienes fuerza Eres ágil Pero no eres un niño No eres un crío No eres un chaval De 20 años Es la edad en la que te quedarías Más o menos También depende de la edad de la persona Pero Si te quedases en esa edad Es que no sé ni siquiera Si diría que sí No sé si ni siquiera diría que sí No lo sé No lo sé Y que siempre estuvieses bien Que pudieses entrenar Y que dependieses De tu forma física De Lo que entrenes De lo que te cuides Pero que tengas 30 y pico Estaría guapo Pero estaría guapo 10 años 20 años 30 años 50 años Pero cuando lleves 200 o 300 años Con 30 años Sin cambiar Exactamente igual Solamente te crece el pelo Y Pues te puede crecer La musculatura O la grasa Pero nada más No cambia tu cuerpo Es todo el rato lo mismo En el espejo lo mismo No sé cómo llevarías eso A nivel mental La verdad No lo sé Pero sí A lo mejor sí No lo sé No lo sé Creo que lo más duro Sería ver partida A todas las personas Que quieres año tras año Es lo primero que he dicho Ver nacer y morir A todo lo que hay A tu alrededor Yo creo que eso sería Puff Ver morir Ver morir a tus hijos Verlos morir Y a sus nietos Verlos morir también Y a sus bisnietos Duro Yo creo que no es tan No es una No es una No es una opción tan fácil De escoger Yo creo No es tan fácil O sea Si te paras a pensarlo bien Dices Sería vivir la eternidad O sea Ni siquiera Ni siquiera Estallase el mundo Tú serías inmortal Aunque solo sobreviviese Alguna célula Alguna molécula Te recompondrías Y volverías a vivir Aunque estuvieses congelado En el En un planeta O ardiendo En Marte O lo que fuese Que pasase O que estallases con el sol Y te metieses en el puto agujero negro Que se generase en Andrómeda O lo que sea Lo que pasase Pero tú siguieses consciente Eso Sería horrible quizás Es que sería horrible Tío Porque es la eternidad Es que la eternidad Es mucho tiempo Tío Yo no sé si alguien Estaría preparado mentalmente Para vivir para la eternidad No lo sé la verdad No lo sé No lo sé Enamorarse cientos de veces Y perder a esa persona Una y otra vez Catean God damn Dios Puf Demasiado Demasiado No, no Prefiero morir Prefiero en algún punto Desaparecer No, no, no Diría que no Diría que no No quiero saber nada No quiero saber nada Diría que no No quiero saber nada Es demasiado para mí No estoy preparado No estoy preparado Acabarías completamente loco Y sin poder terminar No, no, no Es que me está dando hasta ansiedad Pensarlo No, no Que va, que va Que se acabe cuando se tenga que acabar Espero durar bastante Pero lo que sea Lo que sea No, no quiero saber nada Sería horrible Chocas, el sentido de la vida Es la muerte Si no hubiese fin No habría razón de esfuerzo Ni amor Ni a las acciones Ni recuerdos Porque los puedes hacer Al día siguiente Tener tiempo infinito Y capacidad infinita Sin embargo Con la muerte Te hace apreciar Cada momento y recuerdo Y experiencias Toda la vida Tanto la fortuna Como las adversidades Por eso los dioses Envidian a los mortales Porque ellos pueden apreciar Los momentos y recuerdos Y querer pasar buenos momentos Ellos no lo entienden Si, si Estoy totalmente de acuerdo Eso es literalmente Por lo que os puse la frase Porque yo lo veo De esa forma Es literalmente Como yo lo veo Yo veo la muerte Como una parte Importantísima de la vida Y triste Obviamente Y lo digo por experiencia propia Porque lo he vivido Recientemente Y lo sé Y lo he vivido Y es durísimo Pero es como tiene que ser Tristemente Es como tiene que ser Y es así Como realmente Hemos valorado Todo lo que hemos tenido Sin duda Sin duda Yo lo tengo muy claro Aunque sea muy duro Y aunque la muerte También sea muy injusta Cuidado Que una cosa es que la muerte Tenga que existir Y otra cosa es que sea tan injusta Como lo es muchas veces Con pacientes de cáncer Que mueren Con 30 años Con 40 Gente que muere En un accidente Gente que muere Asesinada en la calle Por un hurto A mano armada Gente que muere ¿Sabes? O sea Que es muy injusta también Que se te acabe la vida Por ese tipo de situaciones Y siendo consciente Es lo que Es lo que hace Que la vida Pues tenga el valor Que tiene Pero el problema Es la injusticia De la muerte En muchos casos Pero si Es como tiene que ser Tristemente Si ¿Por qué crees Que gran parte De los multimillonarios Tipo Amy Whitehouse Acaban suicidándose Cuando lo tienen todo Cuando debería ser al revés Más cosas que hacer Menos probabilidades De que pienses En suicidarte Bueno Pero también hay gente Que lo pasa mal Y que Acaba Mal Es decir La mayoría De los multimillonarios Viven de puta madre Y no sabes Quienes son Es decir La única diferencia Es que son excéntricos ¿Sabes? Y el caso De Amy Whitehouse Fue distinto Bueno Que yo recuerde El caso de Amy Whitehouse Es que Bueno Tenía un caso grave De drogadicción Creo recordar Con el speed Era una Una tía Que consumía mucho speed Y no sé si Llegó a darle al caballo También Y a cosas así Más graves O sea Era Drogadicta Vamos Era una persona Drogadicta Y tenía un problema Con las drogas Bastante grande Según recuerdo Me acuerdo que Cuando salió la noticia Bueno De hecho se ve Como su evolución física Como las drogas La acabaron destrozando Era una chica Espectacular Y las drogas La acabaron chupando Metiéndole un montón De ojeras La acabaron O sea Destrozando Vamos Como lo hace la droga La droga pues Te acaba reventando Y es lo que le pasó A la pobre Amy Sin duda O sea Yo me acuerdo Que cuando leí La noticia Que fue hace un montón De tiempo Esto Me acuerdo Que la noticia Explicaba Pues eso Que era una persona Que había tenido Un problema Con la droga De mil pares De cojones Y ya está También tenía problemas De depresión Y problemas Con el alcohol Con el alcohol A ver Es que es Muchas veces Van ligados Esos problemas Tristemente Yo por desgracia Lo he vivido Muy de cerca Eso Lo he vivido Muy muy de cerca Esta historia No creo que os la vaya A contar nunca Pero Yo he vivido Eso muy de cerca Tristemente Y es algo ¿Por qué no tienes razón? Pero jamás Lo logras entender Porque eres un puto cabezota Y un imbécil Pues pasa un poco Lo mismo con el alcoholismo Y con las drogas Y tal O sea Hay muchos casos En los que de verdad No son conscientes De la adicción que tienen De que la necesitan Para vivir De que tienen que salir de ahí Y que por mucho Que le taladres Y que le taladres Y que le taladres No se dan cuenta Y a veces se dan cuenta Pero simplemente Están totalmente enganchados Y necesitan Tener una atención Absoluta y total Para ser capaces De superar el mono Es que es un tema Muy jodido eso Muy jodido Muy muy jodido Entonces Y yo por desgracia Lo he vivido Bastante de cerca Por desgracia Eso es algo Que es demasiado personal Y no os lo puedo ni contar Pero Pero yo lo viví Bueno Os lo conté un poco Por encima hace un tiempo No se si os acordáis Hace un año y pico O así No se si lo recordáis Que os conté Una cosa parecida De este tema Es que no lo quiero ni recordar Pero Es una putada Pero es lo que hay Me recuerda Su caso A una frase Que escuché De un artista En un podcast De Joe Rogan Que decía Que los artistas buenos Para crear arte Necesitan experimentar Un dolor fuerte Y muchos artistas Históricos Caen en depresión El hecho de ser rico No te hace No te hace ser depresivo No, no En ningún caso En ningún caso no Puede haber casos Pero no es una cosa Que lleve a la otra No, hombre, no ¿Sabes lo que te hace Estar depresivo? Etcétera Hay muchas razones Por las que no puedes estar Y en muchos casos Es el estilo de vida En muchos, muchos casos Es el estilo de vida Es el clima Son la gente De tu alrededor También hay una parte Que seguramente También sea genética No lo sé Habría que preguntarle A un médico Pero seguramente También hay una parte Que sea genética Porque hay gente Que realmente Hace todo lo posible Por estar mal Y que realmente Son muy dados A estar mal ¿Sabes? O sea Son una amalgama De un montón de elementos No tener dinero O dejar de tenerlo No lo creo No lo creo No creo que ¿Tú crees que una persona Que haya tenido mucho dinero Es más susceptible A estar deprimida Que una persona Que haya recibido bullying? O que una persona Que haya tenido casos De cáncer De alcoholismo A su alrededor O que haya tenido Casos de asesinatos Casos de No sé ¿Sabes? O sea Sería una estupidez Decir no El rico Es más posible Que esté deprimido Come on man No creo ¿No? Hay gente muy jodida Muy jodida De verdad O sea que No creo Son muchas cosas Son muchas cosas Y hay gente Que está muy jodida Y que sale adelante Muy adelante además O sea que Pues bueno Depende de muchos factores ¿Sabes? Muchos, muchos factores ¿Crees que es importante Tener disciplina Y una buena rutina Para superar la depresión? Son cosas Demasiado Complicadas Para que yo te las conteste Solo tienes que hablar Con un médico Yo no te puedo dar Consejos médicos La depresión Es algo Super personal Cada mente Necesita Una serie de cosas Lo que sí que te puedo Recomendar Es que hables Con un especialista Porque a mí Es lo que más me ayudó Y a la mayor parte De la gente Te aseguro Que le va a venir bien El tratarlo Con una persona Que sea experta En hablar de estos temas Y que sabrá Un poco como conducirte Eso es lo que tienes que hacer Yo no te puedo dar Consejos médicos Porque consejos médicos Te lo tienen que dar Los médicos especializados Ni siquiera un médico De cabecera Te tiene por qué dar Este tipo de consejos Te lo tienen que dar Médicos especializados Y que te echen una mano Para entenderte Yo creo que lo principal Es entenderte Y eso te lo va a ayudar Una persona especializada A mí es lo que me pasó Y yo creo que a todo el mundo Le viene bien Te venga mejor o peor Quien te puede dar consejos Si está preparado Para dártelos Es una persona Que la haya estudiado Muchos años Y que Esté capacitada Yo no puedo dar consejos médicos No es mi trabajo En LATAM es muy común Que las personas Con escasos recursos Trabajen su día a día Solo para beber Y dejando de lado A su familia Pues lo siento mucho Tío Tengo que decir Que eso no solo pasa en LATAM Eso pasa en todos los sitios Pero Pero lo siento mucho Tío Espero que No pasen ninguna De las familias De los que estáis aquí De verdad Lo siento mucho La depresión es algo Que depende de muchos factores Yo tengo 32 años Y no soy capaz De salir del hoyo De ninguna manera Y solo cuento los días Para tener el valor De desaparecer Unánime De eso nunca lo digas Por favor Nunca jamás Nunca nunca jamás De verdad Hazme el favor Tío De hablarlo con tu familia O de hablarlo con alguien cercano Y de ir A un hospital Y hablar con una persona Que te eche una mano Porque te aseguro Que con el paso del tiempo Vas a acabar entendiéndolo Y vas a acabar Siendo capaz de llevarlo Hazme caso Tío Pero necesitas una persona Que te eche una mano Porque salir solo de ahí Es imposible Prácticamente imposible Necesitas a alguien Que te eche una mano Y que te reconduzca un poco Y sobre todo Que te ayude a entenderte Porque Es importante Que te entiendas Y cada caso es un mundo Y yo no te puedo dar consejos De este tipo Pero hay personas que sí Que seguro que están encantadas De ayudarte Pero el tema de Desaparecer O de tal Ni lo pienses Ni lo pienses Estoy seguro De que si encuentras Alguien que te Que esté preparado Para ayudarte Te lo hará Seguro Confía en mí Tienes que buscarlo Hazme el favor De hacerlo Por favor Hazme el favor De hacerlo Y mucho ánimo Te mando un abrazo fuerte Le preguntaron a un guardaespaldas Que ha trabajado Con muchos millonarios Sobre las similitudes Que poseen estos Y el guardaespaldas Respondió Que todos Con los que ha trabajado Muy pocos Son felices Probablemente no lo sean Generalmente la gente La gente Que tiene mucha pasta Y que La ha conseguido por sí misma Y no de una herencia O de tal Es gente que Está obsesionada Con el trabajo Generalmente Es gente que Su prioridad número uno Es su trabajo Generalmente Y es gente que Piensan que Su felicidad Está fuera del trabajo Pero nunca están Fuera del trabajo Por lo tanto Están infelices Y realmente son felices Porque su felicidad Es la infelicidad ¿Se entiende Lo que estoy queriendo decir? Se entiende No sé si se entiende Lo que he explicado Pero Yo la mayor parte De los casos De gente rica Que he conocido Que últimamente He conocido a bastantes personas Con mucha pasta La mayor parte de ellas Las que tienen muchas empresas Y mucho tal He conocido personas Que están muy felices Y muy bien La verdad Yo no creo que la mayoría Sean infelices La verdad Quizás sí los que tienen Guardaespaldas Pero Pero los que he conocido Que son infelices Son gente que Está muy obsesionada Con su trabajo Y que cree que Todo lo bueno Está fuera del trabajo Y es mentira Para ellos Todo lo bueno Está en el trabajo Por eso trabajan tanto Teniendo 50 millones de euros En el banco ¿Sabes? Porque tú ya puedes delegar No es necesario Que estés pendiente del trabajo Pero lo estás Porque te encanta Y porque tu objetivo Es seguir teniendo más dinero Seguir teniendo más éxito Profesional Y seguir mandando En tu campo Esa es tu felicidad Pero dices que eres infeliz Y no Tú ya estás haciendo Lo que quieres Pasa que lo llamas Infelicidad Porque Generalmente La felicidad Es estar en una hamaca En Hawái Pues tomando Caipiriñas ¿Sabes? A esos les decían Workaholics Correcto Workaholics Es correcto Es correcto Lo llaman así So que es que Preferirías Reencarnarte Recordando Las vidas pasadas O cada Reencarnación Empezar de cero Es decir Como ahora Bueno Como ahora según tú Es decir Poder morir Y tener todos los defectos De la vida Como enfermedades Accidentes y demás Pero Recordando O no las vidas pasadas Recordar las vidas pasadas Sería como inmortalidad Por lo tanto Diría que no Lo mejor es Morir Y wepear Hacer un wepe De vez en cuando Yo creo que está bien Hacer wepe Yo creo que viene bien Si no Mírame en el Tarkov Wepear Yo creo que está bien De vez en cuando Acabo de entrar en el director Y no sé No sé si estáis hablando 100% de esto Pero si es por el tema De De tener una adicción Yo siendo sincero Creo que puedo llegar A tener una adicción A las pantallas Y no sé como puedo dejar De estar tanto tiempo Delante de una Ya que no encuentro Otro método De pasar el tiempo Al final Todo el día Delante de una Y aunque soy joven Creo que estoy Desperdiciándome tiempo Creo que ¿Qué me recomiendas hacer? Bueno Creo que una Una Creo que una adicción A las pantallas Es la menor De las adicciones Está mal Es mejor que tengas Otros hábitos Yo la tengo Cuidado Te lo digo como adicto También Yo mi tiempo libre Lo paso En pantallas También Yo lo único Que te puedo recomendar Es un hábito Que yo voy a empezar A practicar este año Que es tener más lectura Y tener más tiempo Fuera de casa Es lo único que hay O leer O irte por ahí Estar por ahí Hacer ejercicio Estar con tus amigos Dar un paseo Ir al cine Aunque bueno El cine es un proyector También Pero bueno Vete a jugar a los bolos O vete a jugar A lo que te salga a los cojones Practica algún deporte Fútbol Baloncesto Lo que sea Haz más vida Fuera de casa Es lo que tienes que hacer O sea no hay No hay una No hay magia Es decir pues si hombre Puedes jugar Una partida de ajedrez Con un amigo en tu casa O algún juego de mesa también Puedes hacer otra cosa Que no sea de las pantallas Es el único consejo Que te puedo dar Tener otros hábitos Mejorar y tener otros hábitos El gym Si claro Hacer ejercicio Bueno el gym es lo mismo Da igual que hagas gym De ir a correr O que te vayas a una cinta En un gimnasio A levantar pesos O sea Salir y estar por ahí Es la única solución ¿Sabes? O sea Y en caso de tener Y en caso de tener Disfemia ¿Cómo puedes pedir ayuda A un profesional Estando en el pozo Como dijo ese chaval Teniendo disfemia No sé exactamente Lo que es la disfemia Me dejas buscarlo Un momento Disfemia Me imagino lo que es Pero no estoy muy seguro Y quiero mirarlo La disfemia o tartamudez Es que nunca lo había llamado Disfemia A la tartamudez Nunca lo había llamado Disfemia Me gusta Un término nuevo Que hemos aprendido Algunos de nosotros A lo mejor Algunos los conocíais Disfemia a la tartamudez Nunca lo había llamado Disfemia De hecho no sabía Que tenía sinónimos Esta palabra La única palabra Que conozco Para definir el término Es tartamudez No conocía la otra Disfemia se llama Interesante Pero por qué O sea tienes disfemia Pero Y te da vergüenza Tenerla Ese es el problema Que me estás queriendo Decir que tienes O sea tienes Vergüenza de tener disfemia Tienes vergüenza De tener tartamudez Es que esto claro Le pasará a gente A mucha gente El tenerla Igual que la típica persona Que tiene estrabismo Que tiene vergüenza Y tal Sobre todo siendo joven ¿No? Puede acomplejar Y tal Si lo entiendo Lo puedo entender Perfectamente De hecho Lo puedo entender Perfectamente No deberías tener vergüenza O sea sé que esto es fácil Decirlo para una persona Que no lo tiene Por lo tanto Cae en saco roto El decírtelo Pero Es que va a depender Mucho del tipo de personas Que te encuentres Yo no creo que haya gente adulta Hoy en día Quiero pensar que la mayor parte De la gente No hará burla De este tipo de cosas Pero es que yo también Me muevo entre buena gente Porque la gente cruel Despiadada Y asquerosa Siempre va a ser cruel Despiadada Y asquerosa Si siento que tengas Ese pensamiento Quizás también buscar Ayuda profesional Con un profesional Que no te vaya a juzgar Y que simplemente Te vaya a ayudarte A entenderte Y a entender que A la hora de la verdad Una mala persona Y una Mira La vida es compleja Y lo más importante Al ser seres sociales Como lo somos Animales sociales Que tendemos A interrelacionarnos Con otros Y que tenemos Prácticamente la necesidad De interactuar con otros No somos animales solitarios Somos animales Sociales Inevitablemente Vas a tener La necesidad De interacción En algún punto Y que seas tartamudo O que tengas Esa característica Lo único que hace Es ayudarte A detectar Subnormales Yo creo Porque Es una muy Es una muy buena Nota de corte Para saber Con qué persona Estás tratando Porque en el momento En el que tratas Con una persona Que se ría de ti Por ser tartamudo Automáticamente Es como un corte En el que ya te estás Dando cuenta Que con esta persona No vale la pena Estar bajo ningún concepto O sea Creo que es un muy buen Es como un buen Para rayos La verdad Porque Si tú tienes 20 años O 25 años Y te encuentras Con una persona Que tú eres tartamudo Y Nada más interactuar con él Cuando lo conoces Lo primero que hace Es reírse de ti O hacer una broma Sobre que eres tartamudo Automáticamente Ya tienes un muy buen Detector de retrasados mentales La verdad Es un muy buen detector O sea Yo creo que lo utilizaría Más bien como arma Fíjate lo que te digo No lo veo como una desventaja Más bien es una ventaja Porque es un muy buen Detector de retrasados O sea Te detecta muy rápido A la gente Con la que Estás 100% seguro Que no vale la pena estar Porque gente Que hace ese tipo de humor Son el peor tipo de personas El peor tipo de personas Sin duda Ni una se salva Ni una se salva O sea que Creo que es un muy buen Detector de imbéciles O sea que Yo lo utilizaría Como ese arma Es una buena Si estuviésemos en un MMO Sería una buena pasiva Un buen detector de gilipollas Tienes ahí La verdad De verdad Te lo prometo No creo que haya nadie Que sea una buena persona Y que sea sano mentalmente Que nada más conocerte Que es cuando supongo Que tendrás vergüenza Porque obviamente No tendrás vergüenza Con tus amigos Que te conocen de siempre O sea Estamos hablando de romper Esa barrera de hielo De no conocer a alguien Y que pueda sentir Un punto de vergüenza Que no debería sentirlo Pero que entiendo Que lo pueda sentir Porque al fin y al cabo Estamos súper normalizados Con la puta mierda De sociedad De que tienes que estar delgado De que tienes que hablar bien De que tienes que tener Buena apariencia De que o eres eso O no eres nada O eres una mierda Y es cierto que ese estigma De mierda A veces te crea Un montón de inseguridades Absurdas Lo entiendo Lo entiendo perfectamente Y entiendo que lo puedas sentir Y me entristece la verdad Y ojalá Algún día Te des cuenta De que eso es una tontería Y que realmente La gente te va a valorar Por muchos otros aspectos De la vida Más que porque Tardes un poco más En decir una palabra Que es totalmente irrelevante O sea que Pero esto Sé que tiene que ser muy difícil Porque todos tenemos traumas Y sé que son difíciles Pero sabes bien Que esto es El menor de tus problemas Los problemas de verdad Están en otro sitio Pero sé que es difícil Sé que es muy difícil O sea que entiendo perfectamente Que sientas eso Pero Pero de verdad Yo creo que es un buen Detector de imbéciles Yo creo que una persona Que acabas de conocer Que te haga una broma O que te haga un chascarrillo O tal Es una persona Que tiene muy poca empatía Y creo que es el peor Tipo de persona La persona poco empática Creo que es el peor Tipo de persona De verdad El peor tipo de persona Junto al traidor Persona carente de empatía Y persona traicionera Los dos peores tipos De persona Que te puedes juntar Sin duda Porque con que tengas Un miligramo De empatía dentro Vas a saber Que si un tío Tiene estrabismo Y tiene un ojo Mirando hacia un lado Y otro hacia el otro Lo peor que puedes hacer Para romper el hielo Colega Es hacerle una puta broma De eso Aunque se las tome bien Es ver a una persona paralítica En silla de ruedas Bromita de vegetales Porque eres gilipollas Joder Y tienes que hacerlo saber Para que toda la sala Sepa que eres imbécil Joder Que sepan que eres gilipollas Un subnormal Profundo Que toda la sala lo sepa Sobre todo tú Es un muy buen medidor De imbéciles La verdad Eso Sin duda Hombre El peor tipo de persona La carente de empatía Colega Sin duda Hombre Creo que tienes Un buen detector ahí Utilízalo como arma Utilízalo como arma Porque Vaya subnormal Colega El que te hace una broma De eso Nada más conocerte Vaya subnormal Colega Sobre todo si es sin conocerte Yo entiendo que Ese tipo de bromas Las puedes hacer con amigos Con los que tienes confianza ¿Qué pasa gordo? Bueno mira quien llegó El 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 rápido de Michigan Porque viene con una Con una Con una motoreta O con un tal Eso está bien Joder Tenéis confianza Y podéis hacer esas bromas Pero con una persona Que no conoces de nada Que no sabes que sentido de humor tiene Que no sabes Cuanto le afecta Que no sabes Si lo ha superado Si lo ha entendido Si Es un follón de cojones Es un follón de cojones Hay que ser muy imbécil Muy imbécil O sea Tienes que ser un puto retrasado La verdad De verdad que tienes que ser Un puto retrasado Hay un dicho que dice Si vas a criticar Algo de algo Hazlo solo de algo Que pueda arreglar En menos de 10 segundos Si está bien Es un buen punto Es un buen punto Es un buen punto La verdad Es un buen punto Se puede redactar mejor También te lo digo Pero es un buen punto Si me ha entrado algo en el ojo Es un buen punto Si si Sin duda O sea He entendido lo que quería decir Pero se podría redactar algo mejor Para que se convirtiese En un refrán De hecho Probablemente lo sea ya Probablemente redactado de otra forma Creo que me Joder Que me ha entrado algo En el puto ojo Colega Pero no es una pestaña Debe ser algo más Chiquitín Que no lo veo Brutal Bueno chicos Perdonad Que hemos estado hablando aquí De movidas Oye mucho ánimo al chico Que puse ese mensaje Te mando un abrazo fuerte Y de verdad que Que espero que Que seas capaz de De entender Y superar la situación Sé que tiene que ser complicado Y mucho ánimo tío De verdad que mucho ánimo Hay un chaval Que tiene Que creo que tuvo parálisis cerebral Por culpa de una De una enfermedad Que se llama Waki Que es streamer Te recomiendo que le eches un vistazo Es un tío que tiene dos cojones Se llama Waki Snani Y Es Es VIP de aquí del canal Y se pasa muchas veces por aquí Es un tío que tuvo una Una Creo que fue por una Enfermedad De la garganta O algo así Y Acabó derivando En una especie de infección O algo así Que le causó Una especie de parálisis cerebral No sé exactamente Lo que le pasó Y el caso es que quedó Con una forma de hablar Muy peculiar Y Y te recomiendo que lo veas Para que veas a una persona Que fue Que es capaz de streamear Con total frecuencia Que es un tío Que se le ocurre un montón Y que es un tío Con una vibra fantástica Tío Para que veas que Tío Que no pasa nada Que todos somos distintos Y que cada uno vive con Con lo que le ha tocado Y ya está O sea No pasa nada No pasa nada Sí, voy ya Perdonad Muchas lo hacen Muchas se atenúan Correcto Con trabajo desde pequeño Me alegrará saber que sí Por un problema de respiración Pero lo pasará mal Con la crueldad en el cole De más Es desesperante Gracias por el consejo De nada Pumuko tío Mucho ánimo a ti Mucho ánimo a tu A tu pareja Mucho ánimo a tu hijo Espero que esté muy bien Sé que lo cuidarás muy bien Y sí La gente será cruel con él Pero Lo serían si no por otra cosa Ten eso en cuenta tío En el colegio es cruel con todo tío El que tiene gafas lo ponen hasta arriba Al que está un poco gordito lo ponen hasta arriba A la tía que tiene las tetas gordas la ponen hasta arriba Al que Es que todo el rato vas a tener alguna característica Por la que te vayan a poner hasta arriba Da igual Las tetas El culo Las gafas El peinado El cuerpo Todo el rato Te van a poner hasta arriba tío Te van a poner hasta arriba Es lo que hay Es la crueldad de De los niños Es lo que hay Es una putada Pero Que entienda que si no le pasase por eso Le pasaría por otra cosa tío A mí la gente que me odia Tiene mil formas de odiarme Cosas que ni siquiera han pasado Y me odian por ellas Por cosas que ni han pasado Y da igual Es lo que hay Es así La gente es así La gente tiene mucho tiempo libre Y es muy fracasada Y cuando eres niño No es que seas fracasado Es que eres imbécil Porque un niño no es capaz de entender Precisamente de lo que estábamos hablando No tiene empatía Los niños Están aprendiendo lo que es la empatía Por eso son tan crueles Porque no tienen empatía No se ponen en la piel de los demás Están aprendiendo a ponerse en la piel de los demás Son así Es lo que hay Es que es una putada Pero no le queda otra Que aguantarlo Y sé que harás todo lo posible Para que lo lleve lo mejor posible Lo que hay Triste pero es lo que hay Los niños son más empáticos que los adultos Sí seguro que sí Gastón Has estado poco con niños Me parece Has estado poco con niños Me parece Los niños son más empáticos que los adultos Acaba de decirle gilipollas este ¿Crees que deberíamos permabanearlo por ser tan idiota? Una pregunta Porque si es solo una opinión Pero es que que puta gilipollez ¿Crees que deberíamos meterle permaban a este tío? Es su segundo mensaje En los directos ¿Crees que deberíamos meterle permaban a este tío? Es que yo le metería permaban Por decir semejante gilipollez La verdad Porque hay que ser muy tonto Para decir esa puta subnormalidad La verdad Estoy muy sorprendido tío Un timeout mejor Vale vamos a meterle un timeout tío Pero tiene que ser largo Hay que meterle un timeout largo O sea tiene que ser muy largo Para que reflexione durante un tiempo O sea hay que meterle por lo menos Timeout Gastón Hay que meterle un tiempo largo Porque va a necesitar un tiempo Para darse cuenta de la puta subnormalidad Que acaba de decir Va a necesitar un tiempo Vamos a meterle que tal Un millón de segundos me parece bien Seis ceros Un millón de segundos yo creo Está bien ¿No? Venga vamos a meterle un millón de segundos tío Porque la gilipollez que acaba de decir Es de perma ¿Eh? Pero Ah venga va Estoy teniendo un buen día así que Así que vamos a dejárselo Vamos a dejarle solo un periodo de reflexión A ver si vuelve un poquito más espabilado Para la próxima vez A ver si vuelve un poquito más espabilado Para la próxima vez Vamos allá Noticias Vamos a empezar por las graves Primero Porque si no Nos dejan un poco con mal cuerpo En el stream Y joder estamos aquí Para pasarlo bien Y joder tampoco es plan de De estar aquí tristes coño Bueno no sé si habéis enterado Ayer estuvimos Ayer estuvimos viendo Lo que sucedió en Ecuador Bueno que perdón Que no os estoy enseñando Ni las noticias colega El candidato a presidente Que se llamaba Villavicencio Se llamaba Villavicencio El El candidato a presidente Lo asesinaron Lo asesinaron Recientemente A punta de pistola Al final de un mítin Ha sido bestial La noticia La estuvimos viendo ayer Bueno claro Esto ha generado Un montón de convulsión A nivel sociopolítico Bestial La gente con un miedo terrible Como es completamente normal Y lo estuvimos comentando ayer Para los que no lo sepáis Esto ha pasado Literalmente ayer ¿Vale? Bueno pues Atentos a lo que acaba de pasar Atentan contra Stephanie Puente Candidata al parlamento ecuatoriano Luego de que dispararan Contra su vehículo La candidata denunció Otro atentado en Ecuador Un día después Del asesinato de Villavicencio El asesinato de Villavicencio Ha conmocionado a Ecuador Al tratarse de un candidato presidencial Si bien este tipo de ataques Con el sufrido también por Puente Ya se habían suscitado En meses anteriores Contra otros candidatos políticos Esto acaba de pasar Ha habido otro intento De asesinato ¿Vale? Que barra basada es esto Un candidato asambleísta En Ecuador Denunció un atentado En su contra Solo un día después De que fuese asesinado El candidato presidencial Fernando Villavicencio Al ser tiroteado En la salida de un mitin En Quito Stephanie Que se presenta Asambleísta De la provincia De Los Ríos Por la alianza Claro Que se puede Claro que se puede Del candidato presidencial Yaco Pérez Afirmó En redes sociales Haber sido víctima De un atentado Contra su vida Al ser tiroteado El automóvil Donde se trasladaba Por la ciudad De Quevedo Hoy he sido víctima De un atentado En contra de mi integridad Aseveró Puente Sobre el hecho Ocurrido el jueves Pero ha sido con pistola O ha sido con Arma blanca O algo así Porque claro Esto no sé si es de una pistola Parece no Ahora ha sido también Con una pistola Que barbaridad Que miedo esto Tío de verdad La candidata aseguró Que está en crisis De inseguridad Que esta crisis De inseguridad Es producto De haber sido Olvidados Por un gobierno Inoperante Envuelto de corrupción De mafias Resultado de los gobiernos Anteriores De los prófugos Y del actual De los que negocian Con los grupos delictivos Y son resguardados Por tales Bueno El Bukele Llega a pasar esto Madre del amor hermoso Que pone patas Arriba la ciudad Ya te lo digo El país El Bukele llega a ver esto Y madre mía Asimismo Puente agradeció A Jaco Pérez Las muestras de solidaridad Que han transmitido Tras haber recibido El ataque Madre mía Chaval Que miedo Ser político En Latinoamérica La cantidad de movidas Que les pasan A los políticos En Latinoamérica Wow Que barbaridad Que barbaridad Espero que vuestra situación Mejore De corazón De corazón lo deseo Producto del mortal Atentado sufrido Por Villavicencio El gobierno Del conservador Presidente Guillermo Lasso Declaró por la noche Del miércoles Un nuevo estado De excepción Por 60 días En todo el territorio Nacional Para permitir El despliegue De las fuerzas armadas Mamá Una medida Que suspende Algunos derechos fundamentales De inviolabilidad De domicilio Noticias Más por aquí Más por aquí Bueno no sé si os habéis enterado No tengo muchas noticias hoy Solo tengo un par de cositas Que comentar por aquí Interacting Y poco más Otra vez me he abierto Mi directo Perdonad Me he abierto otra vez Mi puto directo Lo cierro Tengo por aquí Otra noticia Que he visto Y que os quería Enseñar Que es esta Que bueno Es una noticia un poco chorra Es una noticia un poquito chorra Que es esta Bueno Bueno Un chaval que está aquí Comentando movidas Y le dice El de Iberia El community manager Hola Gerard Sentimos leer lo que nos has comentado Entendemos Que tu equipaje sea demorado ¿Has abierto una reclamación al respecto? La reclamación está posada Pero yo lo comparto Al directo Per ser Al sortid Ambre la normalidad Per cambio La hora de bandas Estoy de canchoteo Que se van a enfadar los catalanes conmigo Coño Que voy mucho a Barcelona Y me río mucho Estoy de coña Estoy de coña Le contesta Le contesta el community manager ¡SISPLOW! Nos puedes enviar más detalles En portugués Inglés Francés Alemán Español o italiano Para poder ayudarte ¡SISPLOW! Ya basta Del catalufo Joder ¡Hostia! El community manager Ahí dando leña ¡No hablo polaco! Joder ¡Hostia tío! Esto lo hicieron también con Galicia Tío Con un gallego También con un gallego No me acuerdo con qué fue Debió ser con la Renfe O algo así Creo que con la Renfe Uno de la Renfe O uno de la... También lo hicieron con un cañe... Con un... Con un comentario Que un chaval le preguntó ¿Logo no me puedes decir Cuando saben los billetes de no sé qué? Y le contestó el tío Lo siento Además Yo entiendo que lo digas con catalán Porque el catalán Aún es algo más complicado de comprender No mucho Pero Es un poquito más difícil de entender Pero cabrón El gallego El gallego lo entiendes de calle O sea Si hablas castellano El gallego Lo entiendes de puta calle Y también le contestó Lo sentimos Pero es que no tenemos Suporte en gallego también O sea Algo así le dijo Algo así le dijo también Hostia Me partí el puto culo Esto fue hace tiempo Esto fue hace tiempo O sea No es la primera vez Que veo esta broma No es la primera vez Que veo esta broma Pero es divertida Fue divertida Fue divertida Ay Dios mío Más que tengo por aquí No sé si os habéis enterado De lo que ha pasado En Twitch Con un streamer Que se llama Fousey Que yo no sabía quién era La verdad Y resulta que este chico Es un chaval Al que Es un chaval Al que banearon Hace un tiempo ¿Vale? Hace algún tiempo Le han baneado Y no sé ni por qué El caso es que le banearon Un año y pico Creo que Un año y pico Y es un tío de cierta repercusión Es un tío de cierta repercusión No es un streamer gigante Pero era Un streamer de Unos pocos miles de vivos ¿No? Lo han vuelto a banear A este tío Y os voy a enseñar Porque La pregunta es ¿Puedo enseñar esto? ¿Puedo enseñar el motivo De ban de un tío? No lo sé Bueno, os lo voy a enseñar igual Conocéis esta canción Es Stan De Eminem Uno de los mejores temas Que tiene En la canción De Stan Eminem relata Como una persona Un fanático De su música Se vuelve tan loco Con él Y con su vida Que acaba Haciendo una barbaridad Que es secuestrando A su mujer La mete En el coche Se va en el coche Y tiene un accidente En el coche En una noche En la que llovía mucho Bueno, pues Tiene el tema puesto Y en el tema Sale esa recreación Al final de la canción Con el coche ahí Pues andando por la carretera Y haciendo frenazos ¿No? Y el tío lo recrea Hasta el punto En el que se queda Haciéndose El muerto En el coche Andando En el coche En la vida real Por la carretera Durante 10 o 20 segundos Sin mirar a la carretera No lo voy ni a poner Porque no quiero ponerlo Porque me parece Una putísima barbaridad Os lo juro Por mi madre O sea Es que Esto tendría que ser Un permaban Para siempre Este tío no debería Poder volver a la plataforma Bajo ningún concepto O sea Se hizo el muerto Así Pum, pum, pum Y se quedó así 15 segundos Andando con el coche O sea Este tío lo tendrían que meter En la puta cárcel Literalmente Por conducción temeraria O sea Literal, tío O sea Literal O sea No, no hay nada que ver Es básicamente Se hace como que Se da un golpe en el coche Y se queda así 15 segundos Andando en el coche 15 segundos No con el coche parado No con el coche parado O sea Hay que estar colgado Colega Me cago en mi puta madre Tío Me cago en mi puta madre Ah, tenía un Tesla Con piloto automático Aún así Aún así Eso no lo puedes hacer Bajo ningún concepto Aunque lo tenga No sé si lo tiene O lo habéis inventado Pero da igual Tú no puedes quitar La vista 15 segundos del volante No puedes hacer eso Bajo ningún concepto Bajo ningún concepto O sea Eso no No tiene sentido Y hacerlo en directo Hacerlo en directo Delante de un montón de gente Me da igual El coche que tengas Me da igual Eso no lo puedes hacer Bajo ningún concepto Bajo ningún concepto Tengas un Tesla O tengas un avión Eso no No puedes hacerlo Es una barbaridad Es una puta barbaridad Da un miedo Terrible la verdad Dios mío de mi vida Dice por aquí este tío Que exagerado Dios mío No te voy ni a contestar O sea Con el asco que me da Es que no te voy ni a contestar Ni más ni menos Estoy leyendo aquí Los comentarios De un tío Porque tengo Tengo el submodo quitado Y cuando tengo el submodo quitado Ya sabéis como funciona Porque últimamente Estoy en mi mejor momento Y hay mazo peña En los directos siempre Colega Yo no sé muy bien Si este tipo de gente Está troleando o no Aquí hay un tío Que se llama Alonso Somos Todos Que está diciendo Que tiene razón El tío Del coche Porque le parece bien Que Que el tío vaya sin mirar En la carretera ¿Creéis que este tío Está troleando O simplemente es subnormal? Es que no lo sé diferenciar Tío No sé diferenciar Tío Es troleando O es retrasado No lo sé tío Es que no me gusta Tener retrasados Algún que otro troll Lo puedo permitir Pero un retrasado Tío Me da No lo sé identificar No lo sé diferenciar La verdad Le voy a meter un baneito Por si acaso Que se vaya a ver otro directo Le voy a meter un baneito temporal Por si acaso Porque Buf No me fío No me fío mucho Muchas gracias a Rafgana Muchas gracias a Jack Tyler Muchas gracias a The King A Er A Izuna A Belza A Rodri A Samuel A Killersito A Rutriger A Sato A Josh A Delight Gracias a todos tíos De verdad No sé cuánta puta gente se suscribe Es una locura colega Gracias a todos De verdad Muchas gracias a todos Por el apoyo de la Sting A todos los chavales y chavalas Que estéis por aquí Muchas gracias Más que tengo por aquí Let's see Let me check Let's see Let me check Let's see Let me check ¿Habéis visto lo que ha hecho XQC fumando carricoches? No sé si lo habéis visto XQC Ha ido a un casino Y ha perdido Un millón cien mil pavos En un rato ¿Qué os parece? ¿Bien o mal? ¿Os parece bien o mal? Ha ido a un casino Y ha perdido un kilo Tranquilito Además Nah Es que esto A mí este tipo de noticias Me parecen súper Estúpidas ¿Sabes? En plan Yo las comento Pero por reírme de ellas Porque me parece De puta madre Que tire su puto dinero Porque total No hace nada con él O sea No hace absolutamente nada Con él Es un tío que gana Cientos de miles De dólares al mes Cientos de miles Es que para él Un kilo no es tanto Más las propuestas Publicitarias Que serán otro tanto O sea Es un tío que gana Puede que gane Un kilo al mes Es decir Lo calculamos el otro día Pero no me acuerdo Cuánto dinero era Pero Anyways O sea Colega Solamente en un stream De slots ¿Cuánto ganará? Además acaba de ganar Dos Además tiene el contrato Es cierto Además tiene el contrato Con Kik Que habrán sido 35 o 40 millones al año Porque al final No eran 50 Pero serían 40 35 o 40 Que es una puta barbaridad Es decir ¿Qué más le da Perder un kilo? Es que no es nada Para él No es nada A mí este tipo de noticias Me hacen gracia Y me dan pena La verdad Pero las empresas de casinos No le dan dinero Obvio Pero donalo loco Una puta polla Tani Una puta polla Una puta polla La La Lo de Lo de Lo de El El comentario este De no No tires el dinero Gastándote lo que te salga De los cojones El dinero que has ganado Donalo No Donará una parte Pero el resto del dinero Se lo gastaré Lo que le dé la puta gana No No Donalo Donalo Porque te dé a ti La puta gana Es que es No sé Me parece una tontería Ese tipo de comentarios En plan de Que lo done Ahora lo que le sale Donar ya donará También dono yo Todos donamos Joder Pasta Hostia Pero habrá otra parte de la pasta En el que me la gaste Lo que me dé la puta gana No sé si en un casino O en otro sitio Pero me la gastaré Donde me dé la gana O sea Es su puto dinero Lo que cojones Lo va a tener que donar Y no va a poder disfrutarlo De la manera que él quiera Hombre Hay otros hábitos Que son mejores Pero si se lo quiere gastar En eso colega Pues que se lo gaste O sea Él sabrá donde Tira el puto dinero Colega O sea Sin más Por último Antes de lo de Por último Antes de la De lo de las pirámides Que vamos a ver ahora Noticia para los roleplayers Que a mi me suda todo el castillo Pero os la voy a comentar Para que lo sepáis Rockstar Games Ha comprado Los servidores de roleplay mundiales Los ha comprado ¿Creéis que esto será bueno o malo Para los servidores de roleplay? ¿Qué creéis? ¿Mejor que perder 4K en cajas? Mira Rainbows ¿Qué es mejor? ¿Perder 4K en cajas? ¿O comprarte un cuchillo de 10.000 euros? ¿Eh Rainbows? ¿Me lo puedes explicar? Te has comprado un cuchillito virtual Que no te sirve ni para pelar una patata Y te has gastado 10.000 pavos ¿Qué buena inversión esa, eh Rainbows? ¿Qué buena inversión, eh gordo pelotudo? Esa fue una muy buena inversión también, eh Rainbows El Rainbows siempre está defendiendo a XQC Como le copia el contenido Le tiene que defender como creador de contenido Porque se sentirá atacado El Rainbows cuando hace streams Pone en el título 70 emojis En plan ¡Alerta! ¡El nuevo stream impresionante! Vamos a jugar al Al Subnautica 74 horas Y a ver videos fumando picante Con alarmas Robándole contenido a XQC todo el rato Por eso lo defiende Sí, 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 sí Sí, 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 sí Alguien tenía que destapar el cajón de mierda Joder Dios Bueno, el caso Que han sacado la noticia de que esto lo han cambiado Y que... Y que sabéis que creo que es Seguramente sea porque Estén planeando tenerlo todo controlado Para cuando salga GTA VI Porque saben que en GTA VI Va a mejorar muchísimo gráficamente el juego Y esto va a ser una implementación directa De un montón de emojis Y de un montón de Cosas que vas a poder interactuar en el juego Y va a mejorar mucho el roleplay De GTA Eso es lo que creo Están preparando el terreno Para que Roleplay Sea Una Herramienta Preparada por Rockstar Y que Rockstar esté en conexión Con los servidores de roleplay Para mejorar el roleplay Yo creo que es eso Le robo contenido Para que vosotros podáis robármelo a mí Y dirán que no tiene ego El ególatra soy yo Pero todos le robamos a él Al gordo Le robaremos por el... Por la cantidad de espacio que ocupas A lo mejor ¿Será por eso, Rainbows? ¿Será porque no podemos robarle a otra persona Porque no vemos absolutamente nada más Con tu enorme voluminosidad? A lo mejor es por eso Es que tengo un árbol delante Que me impide ver el bosque Justo delante A lo mejor es por eso Puede ser Puede ser No lo sé ¿Será algo bueno? Ya que han contratado también A los desarrolladores de 5M Y el equipo mismo Antes de la compra Por tanto creo que es una gran noticia Si han contratado al mismo equipo Entonces está bien La verdad O sea, si es el mismo equipo El que está detrás Está de puta madre La verdad Es un buen cambio Y va a ser muy bueno para la... Para la... Para la empresa Entonces seguramente ¿Qué es lo que ha comentado Fesba? Que no he leído Es buenísimo Si fuese Blizzard Los cierra y saca los suyos Ay Dios Que los compres Es porque Los van a usar bien Mira Fesba Yo era muy pro Rockstar Mucho Y sé que me estoy ganando enemigos Y no debo Sé que me los estoy ganando Pero tengo que decir Y lo diré las veces que haga falta Que después de lo que han hecho Con GTA Vice City Y GTA San Andreas No me creo nada La verdad Porque a mí me han decepcionado Porque a mí me han decepcionado profundamente En Rockstar Profundamente Y mira que me gusta muchísimo la compañía Y me encanta Red Dead Redemption 2 Es uno de mis juegos favoritos Históricamente hablando Además de varios GTA Además de muchos otros juegos Pero francamente Me han decepcionado profundamente Con lo que han hecho con GTA Han tenido muy poco respeto Por la franquicia Y muy poco respeto Por la historia De dos de los mejores juegos De la historia De single player De los videojuegos Muy poco respeto Han sacado unos ports mal hechos Con bugs Con malos funcionamientos Y que llegan a un punto En el que ni siquiera se abre Y el Smoke Club El club de fumadores De Rockstar Que es la puta mierda de clientes A basura En la que tienes que entrar Es la peor mierda Que es Que he visto jamás El puto cliente de mierda de Rockstar O sea que Veremos hacia donde apunta todo De verdad Porque Rockstar es una grandísima compañía No me malinterpretéis Me encantan sus juegos Y tal Pero aunque esto me cueste Que a lo mejor no me vayan a mandar el juego Tres días antes Prefiero decir la verdad Y es que Lo han hecho muy mal Con el GTA Y es una falta de respeto Gravísima A los jugadores A nosotros Los que amamos GTA Y que nos pasamos GTA En el 2000 Es una falta de respeto Gravísima Un cagadón Yo estaba jugándolo en directo Con un montón de gente Pasándomelo genial Rememorando un montón de 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 misiones Estando con las pibas Con las novias Metiéndole fichas No sé qué Con los gimnasios Haciendo algunas misiones secundarias O sea Disfrutando Del juego Y hubo un día En el que dejó de funcionar Y no pudo hacer nada Y no pude recuperar la partida De ninguna forma O sea Es lamentable De verdad Lo que hicieron Lamentable Lamentable Muy mal Es muy triste Muy muy triste Ojo que igual Depende de la libertad Que le den a los desarrolladores Como los restrinjan Se va toda la mierda Igual Ya Eso es cierto Pero no No creo que los restrinjan Tanto ¿No? Yo creo Pero sí 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 Es cierto No es tan bueno Que Rockstar haga esto Cuidado Si quieres Me explico Sí, sí Explica lo que quieras Pero yo tampoco Creo que sea tan bueno O sea Creo que vamos a estar de acuerdo Antes de que lo expliques O sea Yo no creo que sea tan bueno Yo creo que Rockstar lo único que pretende Es dominar el mercado De roleplay Y ganar dinero Del roleplay Eso es lo único Que quiere Y eso puede ser negativo Para la comunidad De roleplay Porque puede que los limite Igual que puede ser negativo Para la comunidad De classic hardcore Que Blizzard vaya a hacer servidores de hardcore Porque a lo mejor se cagan encima La realidad Puedes tener un impacto más negativo De lo que parece Ojalá no, eh Pero Yo sé que yo no hago roleplay Pero ¿Y qué va a pasar Si los mods Quieren meter coches O marcas registradas Y cosas de la vida real Con derechos de autor En el juego? Pues que no podrán hacerlo Si es oficial No podrán hacerlo Pero habrá servidores Que no sean oficiales Porque ellos han comprado Dos servidores muy grandes Pero no todos serán Servidores oficiales Habrá servidores no oficiales También Pero en los servidores oficiales A partir de ese momento No podrá haber cosas registradas Es decir No vas a poder llevar Un chándal a Adidas Ni vas a Bueno A no ser que Colaboren Pero si no No vas a poder llevar Un chándal a Adidas No vas a poder Conducir un Rolls Royce No vas a poder Yo que coño sé Comer en un McDonald's No vas a poder hacer nada de eso Eso obviamente No va a ser Y ahí ya estará el negocio Bueno Veremos Eso significa que se cargarán 5M A ver Cargárselo tampoco Joder Cargárselo tampoco Ay Perdonad que tengo subido aquí El volumen Aunque no estoy escuchando nada Así que no pasa nada Pero Pero bueno Veremos Veremos ¿Te imaginas que empiezan Con promos de ropa En el GTA Antes que en la vida real? Sería la polla Pero Sería la polla Pero no lo creo Sería la polla Pero no lo creo Eh ¿Qué más? Chicos Nos adentramos en el maravilloso mundo de Egipto De Giza Del Cairo De las pirámides Pero no lo creo que de las piernas Seguro